Investigadores integrados en su mayoría por forenses estadounidenses reiteraron el 1 de octubre a los medios de prensa que llevan 5 años intentando demostrar a la comunidad científica tener muestras y análisis de ADN del hombre conocido como Pie Grande, Hombre de las Nieves, Yeti, al cual llaman, Sasquatch. Según el equipo liderado por la doctora Melba S. Ketchum, ya secuenciaron tres genomas nucleares del Sasquatch existente en América del Norte y destacaron que pertenecen a una familia humana que surgió hace unos 13.000 años. A su vez planteó la hipótesis de que es un cruce del moderno Homo sapiens con otro tipo de seres humanos, dentro de la reciente denominación de homínidos, Homo sapiens, Neandertales, Denisova, otros. Las muestras para el ADN se habrían recolectado en lugares donde se descubrieron restos de un tipo de vivienda en forma de cono armada con delgados troncos o ramas de árboles. El equipo de la doctora Ketchum reiteró esta semana lo que comunicó en febrero pasado, ha sido una larga y tediosa batalla para demostrar que existe Sasquatch. Hemos tenido la prueba de casi cinco años, pero la construcción de los datos suficientes para convencer a la ciencia convencional ha tomado mucho tiempo. Tratar de publicar ha tomado casi dos años. Destaca. Parece que la ciencia convencional simplemente no puede tolerar algo controversial, especialmente de un grupo de científicos forenses y no académicos famosos, alineados a las grandes universidades, agregó el comunicado. Melba Ketchum explica que varias revistas ni siquiera leían nuestro manuscrito cuando les enviamos una investigación previa a la presentación, comunicó la doctora Ketchum. Resultados del ADN Después de extensos controles forenses para prevenir la contaminación, las pruebas de las muestras de ADN mitocondrial Sasquatch produjeron perfiles humanos completamente modernos, señala en el informe del 13 de febrero. En otra muestra, 16 haplotipos indican 100% de homología consecuencias de ADN mitocondrial de humanos modernos. Humanos se observaron a partir de 20 completado su conjunto y 10 genomas mitocondriales parciales. Según el mismo informe, en la Universidad de Texas, del suroeste en una muestra de tejido, una muestra de saliva y una muestra de sangre produjo tres genomas enteros. En contraste con el ADN mitocondrial que era humano sin ambigüedad moderna, los resultados del ADN nuclear de Sasquatch fueron un mosaico, agrega el estudio. Debido a algunos diaplogrupos de ADN mitocondrial los investigadores sugieren que se originó hace como 13.000 años. Protección según la doctora Kichum, las personas Sasquatch, se parecen más a nosotros de lo que son diferentes. Las personas Sasquatch, tienen su propio idioma, tradiciones y rituales. Ellos viven en unidades familiares, y sugiere que ordenan sus vidas de acuerdo a las leyes de su pueblo, además de enterrar a sus muertos. Lamentablemente, advierte, estos rasgos especiales, los hace también especialmente vulnerables. La investigadora pidió protección para este supuesto grupo que sería avistado en diferentes zonas de Estados Unidos. Recientemente en abril se intentó demostrar la existencia de pie grande en Massachusetts. Además se divulgó un estudio de ADN sobre muestras de un yeti de Siberia. La historia popular de Zana también es analizada como un posible ser humano peludo de Siberia, que dejó descendencias al integrarse a la población además de la doctora Melba S. Kichum. El equipo de investigación también incluye al doctor Pat Gwagkezik, director del Laboratorio de Criminalística de Louisiana del Norte, a la señora Watzaliese de Laboratorios Forenses Integrados en EULES, en Texas, y al señor David Spence, del Instituto de Ciencias Forenses. Además participan en el estudio, el doctor Andreas K. Olzenburg, director del Centro de Imágenes de Microscopía en la Universidad Ampersand M. de Texas, el doctor Douglas Getoler de Urugle y Patología Consultores en Fort Worth, el doctor Thomas M. Prichitko de Lix Biological Laboratory en Michigan, el doctor Fenzan de la Universidad del Norte de Texas, y el soporte de Gray y Ryan Smith de DNA Diagnostics.